¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a media hora completa para conocer los nuevos rostros que forman parte del emprendimiento de nuestro país. Estamos muy felices de recibir este 6 de mayo. Iniciamos con una serie de reportaje de cara al mes de las madres. Estamos en mayo, un mes muy especial para nuestras mujeres, hermanas, amigas, hijas, tías y madres emprendedoras. Damos inicio hacia Nicaragua Emprende brindando las herramientas necesarias para aventurarnos en el mundo de las ideas, esas ideas creativas que nos llevan cada día a desarrollar nuestra economía. Conozcamos a continuación los elementos esenciales para desarrollarnos como emprendedoras. Pasos para crear un emprendimiento sólido. Plantea tus propósitos y la razón de existir de tu emprendimiento. Definí tu misión. ¿Qué vas a hacer para alcanzar tus propósitos? Establece tu visión. ¿Cómo te gustaría ver tu emprendimiento en el entorno del mundo? Nicaragua Emprende. Ideas que transforman. ¿Qué mejor forma de celebrar y darle la bienvenida a mayo, mes de las madres, que con una historia de madre e hija? Hoy nos acompañan las fundadoras del proyecto Sugar Suite y están con nosotros María José y su preciosa hija. ¡Qué lindo emprendimiento! Yo creo que a todos nos viene bien porque todo el mundo está pensando ¿Qué le puedo regalar a mi mamá el 30 de mayo? Ya tengo que ir pensando en eso, tengo que ir ahorrando para algunos que le agarró la tarde y no ahorraron con tiempo. Pero qué buena propuesta la que nos trae Sugar Suite. ¿Cómo nace la idea de formar Sugar Suite? Precisamente un emprendimiento que se dedica a esos regalos que queremos en fechas especiales. Bienvenida. Buen día, María José. Hola, muchas gracias por invitarnos. El emprendimiento empieza en enero. No tenemos mucho, pero entramos con mucho amor. Decidimos este año hacer algo diferente. Esto es algo que tenemos planeado hace mucho. Pero este año era el año. Quisimos entrar en enero con todo. Este, el 14 de febrero estuvimos ya presentes en Instagram atendiendo pedidos. Aquí vamos poquito a poco, siempre para eventos, aniversarios, este, cumpleaños. Y ahorita ya casi se acerca el Día de la Madre y estamos trayendo unas ideas. Algunas ideas que me encantan muchísimo todas, pero me llama la atención esta en específico. Y quiero saber cómo surge el hecho de poder desarrollar esta habilidad. Porque no es nada sencillo el preparar un pequeño detalle, por muy mínimo que sea. Lleva también un poco de creatividad. ¿Cómo juegan en ese sentido de la creatividad para ponerse de acuerdo madre e hija? Este, nosotras nos sentamos a pensar, idear, ingeniar con mente abierta. Mira a Lai, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué le podemos meter a ese globito adentro para que sea diferente a todos, verdad? Algo que nos represente cosas diferentes, cosas únicas. Cosas que solo podemos hacer nosotros. Madre e hija, Lai, ¿cómo te llevas vos el tiempo con tu mamá? Ya muy aparte de lo que es la casa, obviamente nosotros conocemos algunas situaciones que se dan en la casa de madre e hija. Pero, ¿cómo funciona esta etapa de madre e hija en el emprendimiento? ¿Cómo haces para poder balancear también tu tiempo? Bueno, esto es más que todo un pasatiempo en nuestro tiempo libre, fines de semana, en la tarde, ya después de que mi mamá vaya a la universidad y yo al colegio lo dedicamos en la tienda, en el sugar suite. Pues, nos ha ido bastante bien, es algo que nos gusta a nosotras dos, entonces no hemos tenido como un problema así. Y es algo que compartimos mucho como madre e hija y me gusta bastante. Claro, te fascina porque estás al lado de tu mami, el ser que te dio la vida. Y hay algunos que ya se están preguntando, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, el ramo de rosas, por así decirlo, o de flores que tiene Yasmín en las manos? ¿Cuánto cuesta el que tiene vos? ¿Cómo están los precios de The Sugar Suite? Que siempre nos están consultando, ¿cuánto cuesta tal cosa? ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Dónde lo podemos llamar? A mí me gustó, por ejemplo, este preciosísimo que es del osito. Bueno, ¿cómo están los precios en Sugar Suite? Los precios en Sugar Suite van desde los dos dólares en adelante, siempre, perdón, acomodándonos al presupuesto de nuestros clientes, sus necesidades, si quieren cambiar, cambiar de globo, cambiar de algún dulce, siempre acomodándonos a lo que él quiera. Es fundamental, acomodarse al cliente, a la cartera del cliente, porque sabemos que dentro del cliente también hay adultos y jóvenes, universitarios o estudiantes de secundaria. Antes de irnos, porque ya el tiempo pasa volando y a mí me fascina hablar muchísimo con ustedes, contar, saber el porqué del nombre del emprendimiento y sobre todo, ¿cómo es la mecánica para distinguirnos a la competencia? Este, el nombre lo ideó Laila, porque es dulzura, ¿verdad? Dulce. Nosotros queremos darle un toque dulce a las fechas, al día de la madre, al 14 de febrero, un detalle de un novio a su novia por mes o simplemente un detalle. Algo dulce que yo, como le digo a los clientes, nosotros lo hacemos desde el corazón, porque nosotros hacemos las cosas con amor. Yo creo que más que regalar, expresamos a través del regalo un sentimiento que tenemos dirigido hacia esa persona que va a ser parte de nuestra vida de una u otra manera, sea pasajero o no, por factores de tiempo. A veces tenemos amigos que son como estrellas fugaz, pero siempre están ahí al pie del cañón atento a lo que nosotros necesitamos. Hablando de atentos, hay emprendedores que están súper pendientes porque quieren saber cuál es ese factor o esa recomendación que ustedes les harían a las emprendedoras o los emprendedores que nos están sintonizando. ¿Cuál sería ese factor mágico que le podrían recomendar a nuestros emprendedores? Yo creo que le podríamos recomendar que haga algo que le guste, algo que lo motive, algo que lo llene y que nos apoyemos entre todos. Aquí estamos en la lucha apoyándonos entre emprendedores. Entre madres emprendedoras también, ¿por qué no? Apoyarse también como mujer emprendedora. Claro, entre emprendedores, apoyándonos para diferentes cosas, para mirar una consulta, cómo se hace tal cosa. Mira, sí, mira, ya, apoyándonos siempre y comprándonos también entre nosotros mutuamente y recomendándonos en especial. Mira, si yo no sé hacer pasteles o alguien sabe hacer pasteles, mira, allá en tal lugar los puedes conseguir, o aquí tal cosa, allá tal cosa, porque así tenemos que apoyarnos para sacar la economía adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado, qué bellas palabras las que nos dejaste. El hecho de poder compartir y aprovechar cada una de las habilidades, y por qué no, también las debilidades para hacerlas nuestra fortaleza y así superar el día a día con éxito. Vamos a hacer nuestra pequeña pausa comercial y ya regresamos con lo que ustedes estaban esperando, el estreno de la semana. Nicaragua Emprende, Ideas que Transforma. El autismo es un tema que conoce a la perfección María José Hernández, luego que su hijo Sebastián fue diagnosticado con esta condición que la conllevó a reestructurar su modelo de negocio. Empezamos con miedo, me acuerdo que yo empecé como un 15 de diciembre aquí, nadie me conocía, no estaba ducha con las redes sociales, y fue todo un reto. Yo no empecé con juguetes, empezamos, la tienda no tenía ni nombre, comencé vendiendo de todo un poquito, después ya en el camino nos fuimos especializando, cuando pasó lo de Sebastián, me surgió la necesidad de crecer. Desde juegos didácticos hasta los tradicionales de mesa y para las piñatas, establecieron un sólido y rentable modelo de negocio asequible para todo público. Bueno, mi hijo tiene autismo, Sebastián tiene 7 años, lo diagnosticamos hace 4 años, entonces nosotros buscábamos como juguetes educativos para sus terapias, y no encontrábamos, o encontrábamos muy caros, o se nos hacía bastante difícil. Entonces quisimos sacar, porque nosotros tenemos una tienda en el mercado oriental, quisimos sacar esta tienda para que personas se acercaran un poco más, conocieran de la condición a través de la tienda, y pues que tuvieran un poco más de accesibilidad al momento de comprar estos juguetes educativos. Con la frase en su puerta, aquí se habla de autismo, invitan a la reflexión, y pretende entender un puente de empatía, comprensión y solidaridad. La condición de mi hijo, realmente que el Señor te manda, no es un Dios de castigo, es un Dios misericordioso, y si a nosotros nos mandó a nuestro hijo, pueda cambiarnos, tanto a mi esposa como a mí, a la familia, a darnos cuenta de esta condición. Entonces, ahora todo lo que yo hago, todo proyecto que hago, o una mercadería nueva que quiera traer, o algún embarque, o sea, yo le doy gracias a Dios y nos encomendamos. Casa de los Juguetes Nicaragua dona y apoya a padres de familia que tienen a un pequeño con autismo en casa. Y que no se den por vencidos, que no, si tienen miedo, que lo hagan, y si fracasamos, podemos volver a empezar. Con edición de Rafael Villavicencio, Cámara de Adonis Gutiérrez, y Yasser Montoya, Yasmina Cano, Nicaragua Emprende. Estamos de regreso, ya estoy muy bien acompañada de Ibrahim Muñoz, el exgerente propietario de Nicaragua Colors. ¿A qué se dedica Nicaragua Colors antes de comenzar con todo el proceso de la práctica que tenemos ya acá en los estudios de Nicaragua Emprende? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos los amigos. Nicaragua Colors es una empresa especializada en la personalización de camisetas, gorras, tazas, termos, cojines, sublimados. El proceso que conlleva personalizar ya sea al gusto del cliente o un diseño propio. Nos especializamos también en la creación de mascarillas. Lograrlas personalizar, ahorita que está muy de moda el hecho de lograr personalizar tu mascarilla. En efecto. Eso lo podemos hacer desde Nicaragua Colors. Desde Nicaragua Colors. ¿Con cuántos trabajadores cuenta Nicaragua Colors actualmente? Nos encontramos actualmente trabajando tres trabajadores. Mi persona, mi madre que siempre me apoya y mi hermana. Estamos en un negocio familiar que está empezando. Llevamos tres meses trabajando y vamos creciendo poco a poco. Creciendo poco a poco y creciendo también en la práctica. Y es por ello que hoy vamos a hacer el proceso en vivo de cómo sublimamos una taza. Pero también se puede hacer el mismo proceso en otro tipo de objetos, ¿no? No solamente la taza. Correcto. ¿Cómo funciona este proceso para dar a imprimir, por así decirlo, en una taza? Por ejemplo, el logo de Nicaragua Emprende. ¿Quién no le gustaría una taza con el logo de Nicaragua Emprende? ¿Cómo funciona? A ver si nos explicas un poco y ver qué tan difícil es. Claro que sí. Bueno, primeramente necesitamos tener una taza especialmente para sublimar. La taza ya viene hecha para que la tinta se quede y que no se derrame. No es cualquier taza. No es cualquier taza. No es como que voy y me encuentro en un local y compro cualquier taza. Correcto. Tiene que requerir el factor de que sea, cuente, ¿no? Con estas propiedades propias para imprimir en él lo que se requiere. Exacto. Ok. Luego de eso. Necesitamos también tener el diseño ya impreso y un papel especial para sublimar. También necesitamos tintas especiales y una máquina especial que hace ya el dibujo. También siempre recordando poner el dibujo en modo espejo para que la imagen ya quede impresa ya de esta forma. Ok. Pasamos al modo espejo y luego, ¿qué viene por acá? Viene imprimir solamente ya la máquina. La máquina imprime el boceto o la imagen y lo que conllevaría viene siendo a ponerlo en la taza de esta forma. Ahí ya está un poco más avanzado el proceso por cuestiones televisivas. Obviamente vamos a hacerlo desde esta máquina que ahorita va a necesitar calentarse, ¿no? Correcto. Un poco. Y mientras la máquina se logra calentar, ¿cuánto tarda este tiempo de lograr calentar la máquina? La máquina se calienta unos dos a tres minutos, ya está en la temperatura máxima para hacer la taza. Ok. ¿Y ahorita cuánto tiempo le vamos a dar? Ahorita le vamos a dar un tiempo de 180 segundos a 180 grados. Vamos a dejar la taza por ese tiempo para que la tinta se transfiera. Se logra transferir y una vez que se logre transferir vamos a ver el resultado, ¿no? Pasemos a ese proceso porque yo creo que ya muchos quieren ver el factor de cómo queda el lobo de Nicaragua Emprende impreso en una taza, ¿no? Bueno, el siguiente paso, pues cuando ya llegó a la temperatura ya predeterminada, lo que vamos a hacer es meter la taza de esta forma a la máquina, siempre asegurándonos de que la orejita donde se agarra la taza no pegue con ninguno de estos dos lados. Bueno, ahora solo quedaría bajar y esperar 180 segundos a que la máquina transfiera la tinta y haga su magia. ¿Actualmente dónde están ubicados? Nosotros nos encontramos en Niquinomo, el departamento de Masaya, nos encontramos en el barrio Las Mercedes, ahí nos pueden encontrar. Ahí está. Ahora, esa es la señal que nos indica que ya está finalizado el proceso y ahora procedemos a retirar la taza y ver los resultados. Bueno, ya cuando la taza ya esté completamente pues ya sublimada, vamos a esperar unos minutos que la taza se ponga a una temperatura estable para que la tinta pues ahorita la tinta se encuentre fresca y si lo quitamos ahorita se podría chorrear, se podría correr la tinta. Entonces, para que no suceda eso, vamos a esperar que la taza esté a una temperatura ya estable donde ya la podamos tomar tranquilamente. Claro, eso es fundamental y es algo que se va aprendiendo en la práctica. ¿Tuviste vos algunos mentores para lograr realizar y estabilizar tu idea de negocio? Así es. Me alié con un amigo que ya conocía ya bastantes años y él estaba metido también en este negocio de la sublimación. Él ya llevaba pues unos años trabajando en esto y le pedí su ayuda para enseñarme cómo era el proceso, qué es lo que debía y qué es lo que no debía hacer. Y se lo agradezco siempre porque él tuvo la paciencia, tuvo el tiempo y tuvo las ganas de enseñarme a mí y a mi madre cómo era esto de la sublimación. Qué es lo que se puede hacer. Incluso nos mostró pues algunos trucos cuando no tengamos, por ejemplo, como le comenté, el de la gorra. Él me enseñó también todo eso. Claro. Y hablando de mentores que son fundamentales, sobre todo cuando uno desea experimentar en un rubro en el cual no tiene mucho conocimiento, pues obviamente el pilar fundamental es primero acercarnos a esos especialistas que nos permitan tener un asesoramiento y lograr en realidad hacer palpable la idea de negocio. Bueno, en algún momento sí quise tirar la toalla cuando me estresaba o cuando no me salían quizás bien las cosas, cuando quizás la máquina estaba pasando por alguna avería y no pasaba bien la tinta o quedaba borroso, quedaba movido. En ese momento pues yo me ponía enojado y decía, mejor la dejo hasta aquí, ya no puede continuar. Pero siempre, verdad, como le dije, mi familia me apoyó y me dijo que no tirara la toalla, que eso era un proceso que yo iba a pasar para llegar al éxito. Pero mentalmente, además de la familia que es quien refuerza esa idea que tenemos en un inicio, mentalmente, ¿qué fue eso? Ese fundamento que te nutrió a vos y te dio ese empujón para decir, no me voy a detener, voy a seguir adelante. Bueno, yo digo que fue las ganas de salir adelante, las ganas de superarme en la vida como joven, el deseo de aportar algo a mi familia, el deseo de apoyar a la casa, porque yo ya quería apoyar al hogar, ya sea monetaria o emprendedoramente. Yo intenté siempre, eso fue lo que me metí en la mente, que tengo que superarme en la vida. Y entonces fue uno de los factores para que yo no tirara el negocio. Qué bonito es tener la fortaleza mental, yo creo que eso es algo que debemos de tener presente. Algo que yo recomiendo muchísimo para la fortaleza mental es el hecho de poder capturar tus triunfos. Entonces, tener tus triunfos ya sea a través de un video, a través de una foto, o bien el recuerdo siempre presente en tu mente, que regrese ese recuerdo y que te diga, hey, por esto estamos luchando, por esto estamos trabajando, por esto debemos de seguir adelante. Y qué bueno que estamos fortalecidos en mente, porque uno debe estar fortalecido en mente y espíritu. Así es, correcto. Bueno, creo que la taza ya está a una temperatura que ya la podemos sostener. Sí. Así que lo que llevaríamos es a quitarle la cinta especial. Como puede ver, pues la cinta no deja ningún residuo. Sí, así es. Es una cinta especialmente para eso. Vamos a ir quitándola poco a poco. Para ir viendo lo que tanto esperábamos, que es el logo de Nicaragua Emprende, Empresa en la Taza, aquellos que también mucho surge el aspecto de poder ver el trabajo del emprendedor, más allá de lo que nos comparte a través de sus redes sociales. Por allá en pantalla teníamos las redes sociales del emprendimiento Nica Colors, que nos está acompañando el día de hoy, iniciando con muy buen pie derecho. Nicaragua Emprende en un mes. Es sensacional, sensacional en todos los aspectos. Y detrás de un gran hombre, de un gran hijo, hay también una gran mujer, una gran madre, una madre luchona, que ha con mucha coherencia y mucho instinto logrado junto a su hijo sobrepasar esos obstáculos. Vamos a ver el resultado de cómo quedó la taza al final. Y como pueden ver, ahí quedó el logo de Nicaragua Emprende en la taza. Miren qué belleza del logo de Nicaragua Emprende. Qué linda quedó la taza, me encantan los colores de Nicaragua Emprende. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por este gran detalle acá en la Casa Oficial del Emprendimiento. Tu Casa, la casa de todos nuestros emprendedores, esperándolos el próximo jueves, siempre a la misma hora por redes sociales o bien por la Casa Oficial del Emprendimiento, Canal 8, TN8. Nos vemos.